Arte entre Libros Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto El ciclo que llenaba de arte la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad se reinventa en tiempos de cuarentena. Artistas visuales de la ciudad y región recrean en la pantalla la sala central de la biblioteca compartiendo sus obras. Mi nombre es Marcela Serena soy docente de arte textil y docente de la carrera del profesorado de artes visuales y la tecnicatura en artes visuales en la Escuela Superior de Bellas Artes y aparte tengo un emprendimiento con una amiga relacionada con el textil y hace más o menos casi 30 años que vengo trabajando dentro del ámbito del textil tejiendo prendas y objetos de decoración y bueno, digamos que es parte de mi vida el tejido. Digamos que la parte de docencia es tratar de incentivar, enseñar, compartir el conocimiento que uno tiene con el alumno y a su vez tratarlo de motivar para que puedan seguir dentro de ese ámbito. Y el de gestión cultural es mucho más amplio, el aspecto, digamos, de lo cultural implica no solamente la transmisión sino el gestionar, el tratar de difundir, es muchísimo más amplio. Yo creo que el hecho de estar dando clases a su vez a uno mismo lo motiva, ¿no? Los mismos alumnos creo que el ir y venir de conocimientos entre los alumnos y el docente hace que uno no puede quedarse atrás y a pesar de que en mi caso particular me encanta el tejido, es mi pasión, dejo muchas cosas por el tejido. La muestra se denomina Sobrevivirán las tramas y tiene que ver con el sobrevivir del planeta y las tramas por la trama de lo que influye, bueno, de la parte táctil, por supuesto, pero aparte la trama humana con el mismo planeta, ¿no? Cómo el ser humano interfiere, va modificando la urnibre, digamos, que es el planeta. Por intermedio de la LIBERO, digamos, en donde yo estoy dando clase, surge hace ya, con este sería el cuarto año que estamos organizando el Encuentro de Arte Táctil del Centro del País que es un encuentro donde confluyen talleristas, confluyen artistas y es, gracias a Dios, dentro de estos cuatro años han participado tanto talleristas nacionales como internacionales tratando de revalorizar todo lo que es relacionado con el táctil. Siempre se realiza en los meses de septiembre y este año también, con la modalidad, bueno, por esta circunstancia, va a ser virtual. Bueno, para poder participar, nosotros constamos con una página tanto en Instagram como en el Facebook que dice Encuentro de Arte Táctil del Centro del País y en donde va a conseguir toda la información o puede consultar por los concursos porque hay salones, hay exposiciones, hay, bueno, es muy amplio. Quedate en casa y que sea con arte Departamento de Arte y Cultura